Bien, ya tenemos nuestras opciones fácil y difícil, vamos con la programación de los mosquitos. Vamos a ver qué cambia. Primero, vamos a centrarnos en el mosquito que ya teníamos y funcionaba. ¿De acuerdo? Lo primero que cambia es que, al hacer clic, evidentemente el mosquito no puede ponerse en marcha. Primero se debe seleccionar la dificultad. Por lo tanto, este trozo de código no puede ejecutarse nada más se inicia el juego. Este trozo de código se ejecutará al recibir el mensaje Empezar Juego. Al hacer clic en la bandera verde, lo que tenemos que hacer es esconder el mosquito. Bien, más cosas. Perdón. El juego finaliza cuando al último mosquito se le ha hecho 5 clics. Por tanto, ahora no solamente tenemos que contar las vidas del mosquito. Para finalizar el juego, tenemos que contar el número de mosquitos que quedan. Y el número de mosquitos que quedan no es un valor propio de un único mosquito. Es un valor propio de los dos mosquitos. Por lo tanto, tendremos que crear una variable de ámbito global que cuente los mosquitos que quedan. Nos vamos a variables. Vamos a crear una variable. Otra vez para todos los objetos, que se va a llamar... Número mosquitos. Y al iniciar el juego, número mosquitos tendrá un valor de 0. Ahora, cuando se envíe el mensaje Empezar Juego, nos vamos a asegurar de sumar a Número Mosquitos 1. Bien. Aquí hay otra condición. Es decir, si da mosquitos es igual a 0, no podemos detener el juego. Porque a lo mejor hay dos mosquitos. Y por lo tanto, si hay dos mosquitos, el juego tiene que continuar. El juego solo se podrá detener. O como si hay dos mosquitos, el juego solo se podrá detener. Pue. Si. Espera. Número de mosquitos. es igual a cero y cuando restamos número de mosquitos pues restamos unos mosquitos sí las vidas del mosquito llegan a cero entonces aquí dar a número de mosquitos el valor de número de mosquitos menos uno a ver si puedo enseñaros todo el código en pantalla aquí ¿vale? entonces cuando hacemos clic sobre un mosquito le restamos una vida si las vidas del mosquito es cero lo cambiamos la imagen a mosquito aplastado y restamos uno al número de mosquitos y si el número de mosquitos es igual a cero paramos el juego entonces esto por ahora debería darnos más o menos la misma funcionalidad que teníamos antes selecciono fácil se esconde todo ahí se me había olvidado apariencia hay que mostrar el mosquito venga otra vez fácil y ahí tenemos nuestro mosquito dando vueltas que hay que darle paramos pum ya está bien ya tenemos mosquito 1 vamos con el mosquito 2 pinchamos botón derecho sobre el objeto mosquito y le damos a duplicar y tenemos mosquito 2 con el mismo código pero con su variable vidas mosquito ¿vale? que es local es decir la variable de vidas mosquito del mosquito 1 de acuerdo a ver si lo podemos mostrar aquí está la variable de vidas mosquito 1 es diferente a la variable de vidas mosquito 2 por tanto no interfieren ¿de acuerdo? los mosquitos no comparten vidas bien ¿y qué tiene que pasar con el mosquito 2? bueno el mosquito 2 al hacer clic en la bandera tiene que pasar más o menos lo mismo bueno concretamente aquí no hace falta que demos a números mosquitos el valor 0 porque eso ya lo hace el mosquito 1 que el mosquito 1 siempre va a aparecer da igual la dificultad escogida porque al menos tiene que aparecer un mosquito el tema está en que este trozo de código es el que se tiene que ejecutar sólo si la dificultad escogida es difícil entonces ponemos aquí una sentencia de control un sí entonces sí operadores utilizamos el operador booleano igual difícil variables dificultad es igual a difícil pues ejecutamos todo este trozo de código que será el que mostrará al mosquito 2 vamos a ver si funciona bandera verde elegimos difícil y tenemos dos mosquitos corriendo pongo pausa y a ver uno muerto el otro muerto pues nada nuestro juego funciona y esta es la versión definitiva del juego es decir no vamos a añadir más funcionarias al juego sin embargo el código no me gusta vale porque hay mucho código repetido esto lo vamos a arreglar en el próximo vídeo de práctica después de que Silvia os enseñe lo que son las funciones las funciones las funciones las funciones